¡Suscríbete al canal! Un partido apretado, sí, muy fuerte. ¿Puede dar una mayor conformación de lo que fue el rendimiento del equipo? No así quizás con el resultado, porque bueno, ustedes no pueden descontarle puntos a Juventud Hoy, que era una oportunidad linda. Sí, era una linda oportunidad, creo que la chance estuvo, a lo último ahí no... Cosa que pasa, cosa de fútbol, ¿no? Un penal. Pero, tá, nosotros acá veníamos a ganar porque tenemos que ganar, necesitamos los puntos. Y bueno, pero creo que estamos vivos todavía, así que vamos a darle hasta lo último y a ver si ellos pueden perder algún puntito también. Y tá, y después ver a ver si podíamos meter algún, agarrarlo mal parado o algo. Y lamentablemente no se dio, pero se hizo bien, creo que el trabajo se hizo bien, bien de bien. La persona que jugaste muy condicionado con una amarilla muy temprana. Sí, sí, una amarilla temprana, pero bueno. Lamentablemente, cosas que pasan, cosas del partido. Se podíamos haber manejado de otra manera, yo lo hablé con el juez. Capaz que si paraba antes la cosa, no pasaba lo que pasaba, pero bueno, tá, ya está, ya pasó. Y ahora pensá en el partido que viene. Tengo que preguntar sobre una jugada puntual, porque la verdad no la vimos, pero vos en determinado momento caés al piso, está acusando un golpe. ¿Hubo un golpe por allí, una agresión de Ramos? Sí, yo qué sé, son cosas de fútbol, ya está, ya pasó, ya lo hablamos, ya está. Si pasó o no pasó, quedan en la cancha, sí, ya está. El que lo tenía que haber visto fue el juez, no lo vio, y bueno, tá, quedó ahí. Ahora se viene de San Rafael, también otro partido difícil, una serie muy apretada. Hoy empató San Rafael con Blacán, además. Empató San Rafael, ah, bueno, impecable. Sí, partido complicado en la cancha, todos los partidos son difíciles. Mal o bien, la cancha de ellos es complicada, juegan bien, por algo están en la Copa de Oro. Y ojalá podamos rescatar algún puntito, ojalá nosotros vamos a ganar, a donde vamos vamos a ganar y bueno, ojalá podamos ganar.